¿Y qué es eso? Baja lo que hace el teléfono. ¿Por qué, Presidente? Bueno, porque de verdad que es un partido muy elegante, muy elegante, muy atendido, y el país de la población de mucha experiencia, de mucha sabiduría política, que además tienen el deseo de ser una y dos. Presidente, Margarita, favorece el voto automatizado en las próximas elecciones que quise en esa posición. Bueno, yo pienso que tienes más derecho para llegar a esa posición. Presidente, ¿cómo vemos? La Junta inició el día de hoy la auditoría forense con una empresa, bueno, que era objetada por varias de las organizaciones que lo apoyan a usted. Y también por la fuerza del pueblo, objetado a esa empresa, porque entendemos que tiene lo que podría llamarse conflictos de intereses. Esa empresa ha servido a instituciones del gobierno dominicano durante esta gestión. Y eso la descalifica para hacer esa labor, digamos, de examen, de autopsia, como le he llamado en otra ocasión, al proceso del sistema electoral utilizado en las primarias del sector. Presidente, el partido de los trabajadores dominicanos llevó una instancia ante el Tribunal Superior Electoral y otra a la Junta para desconocer el cambio de nombre de PTD a Fuerza del Pueblo e incluso desconocer la proclamación de su candidatura. Eso no fue el petróleo, eso fue una persona. El partido de los trabajadores dominicanos realizó un congreso externo para tomar esa decisión. Entonces el PTD como partido ha abordado la decisión que funcionó con la Fuerza del Pueblo. ¿A qué hubiera hecho esto, presidente? Habrá que preguntarle a quien se lo ha hecho. No tiene razón de ser, presidente, esta instancia sometida. Hay que preguntarle a quien la sometió. No conozco la motivación o el interés. Presidente, sigue la insistencia de algunos dirigentes, opositores a ustedes de que le prohíbe a los organismos de que usted pueda aspirar nuevamente por otra organización. Hemos leído en múltiples ocasiones tanto las disposiciones de la ley de partido como la de régimen electorado. No hay en esas disposiciones nada que impida que pueda ser presentado como candidato. Pero en el caso hipotético y remoto de que así fuese, sería inconstitucional. Finalmente, los acuerdos, los acuerdos. Los acuerdos, presidente. La situación entre usted y Margarita, a raíz de que ella decidió quedarse en el partido de la liberación dominicana. La constitución de la república establece equidad de género. La mujer tiene el mismo derecho que aloca con la presidencia. Presidente, los acuerdos. Presidente, ¿cuáles fueron los acuerdos logrados? Gracias.